Bueno, aparte de las razones por las que se deben entrenar los glúteos, quiero dar más valor en este vídeo, por lo que lo he convertido en un videoblog que no puede rebobinar ninguna parte, porque en cada una de ellas voy a ir dando algunos consejos importantes. Por ejemplo, si estás aquí ahora mismo, quiero que sepas que en la descripción te he dejado una guía totalmente gratuita para mejorar tus glúteos. Protocolo de activación, protocolo de finalización, rutina, cada cuánto hacerla, totalmente gratis. Simplemente por estar viéndome en este momento y no haber rebobinado. Así que espero que la disfrutes de verdad, porque ha sido algo en lo que he estado trabajando estos meses atrás, para ofrecerlo totalmente de forma gratuita. También quiero decirte una cosa, y es que a lo largo del vídeo vas a ver algunos consejos, como por ejemplo una rutina, que es la que viene en la guía, algunos consejos sobre cómo realizar algunos ejercicios. Voy a darte también algunos descuentos por si te interesa algo de ropa deportiva o suplementación. Voy a darte también muchos consejos para lo que es el día a día. Y todo esto es porque sigo aprendiendo, leyendo un montón de libros, y me encanta compartir conocimiento y todo lo que pueda con vosotros. Así que nada más que decir, continuemos con el vídeo y espero de verdad que lo disfrutes. Antes que nada, lo que tenemos que tener claro es que el glúteo es un músculo muy importante, porque tiene diversas funciones, como por ejemplo la rotación externa de cadera. Participa también en la abducción de cadera, en poder abrir hacia los lados. También participa en la extensión de la cadera, esta bisagra que conseguimos hacer cuando hacemos una sentadilla, un peso muerto, eso es la extensión de la cadera. Y luego también en la retroversión pélvica, en hacer esto con el glúteo, ¿vale? Hacia adentro. Eso sería la retroversión pélvica. Pues bien, como podemos ver, tiene funciones muy importantes en el día a día. Además, que es un músculo que, pues ostras, gracias a él, hemos conseguido mantenernos erguidos. Si no, pues seguiríamos siendo, pues, como nuestros antepasados, muy, muy, muy lejanos, que no eran capaces de mantenerse erguidos mucho tiempo. Así que el glúteo es un músculo súper importante, que no se le está prestando la debida atención. Porque además es que se le puede sacar un partido brutal, con diferencia a otros. Bien, una vez aclarado esto, vamos a ver en qué nos puede ayudar a nosotros el entrenar nuestro glúteo, ¿no? En intentar aumentar esa frecuencia de entrenamiento, el tamaño, el tono, todo eso. Vamos a verlo. El primer punto indiscutible es la estética. Tanto hombres como mujeres nos fijamos en los glúteos de otras personas. Y, créanme, es mucho más atractivo el tener un buen glúteo fuerte y desarrollado, que tener un poquito más de tríceps, que tener un poquito más de hombro, que se marque un poquito más la V o menos. Está demostradísimo que también las mujeres se fijan en los glúteos de los hombres. Y no entiendo por qué, pues eso, muchos hombres, muchas personas de mi mismo sexo, pues como que no ven varonil entrenar los glúteos, cuando es una tontería como una casa. Además, tener un buen glúteo te va a dar una estética brutal, no solo en ese músculo en concreto, sino en el conjunto de tu silueta, en tu percha, por así decirlo. Se va a notar mucho más la zona lumbar, de perfil se te va a ver una pierna más fuerte y en conjunto vas a aparentar estar mucho más estético y musculoso, que si tienes un culo carpeta o tienes el glúteo más plano. Así que esto tiene fácil solución y es tan simple como entrenarlo y darle más prioridad. Muchos chicos se obsesionan con la idea de tener, pues eso, el tríceps un poquito más marcado, que se marque aquí este pico un poquito más, y sin embargo no dedican un trabajo específico para el glúteo. Por lo tanto, esto es un punto a favor para vosotras, para todas las chicas que estéis viendo este vídeo, porque entrenáis con mayor frecuencia, mayor intensidad, pues vuestros glúteos. Y esto no solo repercute en cuanto a estética, sino en cuanto a salud, porque tiene mucho más beneficios entrenar los glúteos con mayor frecuencia y darles una mayor atención que, por ejemplo, al deltoides medial, ¿no? A la parte media del hombro, o al deltoides posterior, o al deltoides frontal, o al tríceps, o enmarcar un poquito más los abdominales en la parte baja. Eso no tiene tantos beneficios para la salud como entrenar los glúteos. Las chicas lo hacen muy bien. Y esto es algo totalmente varonil que se debe de entrenar. Y por favor, que se os quite a los chicos de la cabeza que entrenar glúteos solo es para mujeres. Por favor, que me he visto mensajes así en Instagram, y digo, ¡Dios! Así que vamos a pasar a otro tema. La estética yo creo que está más que cubierta. Bien, pues a continuación os voy a mostrar la rutina de ejemplo. Y últimamente estoy entrenando de una forma muy similar. Ya sabéis que suelo entrenar con un enfoque específico en glúteos, pero sigo trabajando en otros grupos musculares, como tiene que ser. Bien, pues comienzo la rutina con un ejercicio multiarticular, donde se trabajan varios grupos musculares a la vez, y que además se hagan más énfasis en los glúteos. Por eso, el peso muerto sumo suele ser una de las mejores opciones. Realizo tres series de cinco repeticiones. Pero estas cinco repeticiones tienen que ser muy pesadas. Primero hago un calentamiento, voy subiendo luego poquito a poco el peso, y realizo, digamos, unas dos o tres repeticiones antes con menos peso. Pero con mucho peso, son cinco repeticiones, tres series. Es importante que seamos conscientes de empujar con la cadera en todo momento. Después, el siguiente ejercicio suele ser el hip thrust. Me gusta realizar este empuje más en horizontal. Ah, por cierto, este truco os va a venir genial para poner y quitar los discos. Bueno, al menos dio tiempo a grabarse. Simplemente es poniendo un disco pequeño en los otros, y así conseguimos elevarlos y quitar el primero que hay. Bien, pues pasamos al hip thrust. En el hip thrust me gusta también trabajarlo a un rango de repeticiones entre 8, 10, 12 y 8. Es decir, suelo hacer como una pirámide. Primero ocho repeticiones con más peso, luego disminuyo un poquito el peso y hago 10, después le bajo un poquito más y hago 12, y luego le vuelvo a poner más peso y hago 8 repeticiones. En total son 4 series. Es importante que el movimiento sea también como un poquito en diagonal. Como podéis ver, bajo en forma de bisagra y vuelvo a subir. ¿Vale? No estoy arqueando la zona lumbar al bajar. Se mantiene totalmente recta. Y apoyo toda la planta del pie. Eso es muy importante. Bien, vamos a pasar al ejercicio que os he comentado, el remo horizontal. El remo horizontal se puede realizar de varias maneras. Si flexionamos las rodillas y las ponemos a 90 grados, será más fácil. Si alejamos los pies, pues nos costará un poquito más. Así que, para buscar la máxima dificultad, a mí me gusta extender por completo las piernas, juntar homoplatos y después pego la tracción. Fijaros cómo me quedo colgado por completo. Tracciono escápulas, es decir, junto a homoplatos, y después tracciono con los brazos. En este ejercicio podemos realizar 4 series de 10 repeticiones. También podemos jugar para tener más dificultad o menos, si nos quedamos más verticales nosotros. Es decir, cuanto más rectos estemos, pues más fácil será. Después pasamos a un ejercicio contrario al que hemos hecho, que sería un empuje en horizontal. Para eso vamos a realizar las flexiones. 4 series también de 10 repeticiones. Igualamos el mismo trabajo que hemos hecho antes. En las flexiones podemos añadir peso de una forma muy sencilla, que es poner un disco. Podemos aumentar la dificultad también, pues bajando de forma más controlada, o incluso haciendo una pequeña pausa antes de tocar el pecho en el suelo, como estoy haciendo yo aquí ahora mismo. Es importante apretar el abdomen en todo momento y mantener la espalda también neutra. Si nos resulta difícil, pues podemos hacerla sin peso o simplemente apoyando las rodillas. Después de esas 4 series de 10 repeticiones, pasamos a las subidas altas a cajón. En este ejercicio también me gusta hacer una especie de pirámide. Solamente es 3 series. Si el cajón es muy alto, incluso recomiendo no poner peso. Si el cajón es más bajo, pues poner más peso. Así que tenéis que jugar con eso. Si el bloque que tenéis es muy elevado, pues no pongáis tanto peso, porque os va a costar mucho. Incluso podría ser interesante que lo hagáis sin peso. Y si es más bajo, pues coger unas mancuernas o una barra que pese más. En este ejercicio son exactamente 3 series de 12 repeticiones. Subimos un poquito el peso y nos quedamos en 8. Bajamos un poquito el peso y nos quedamos en 10. 3, 8, 10. Después pasamos a realizar abducciones en máquina. Un ejercicio muy bueno para trabajar la parte media del glúteo y superior. Vamos a realizar aquí 4 series. Recuerdo que hice 12 repeticiones. Después le bajé un poquito de peso y hice más repeticiones. Hice 15. Después le volví a bajar otro poquito y hice aún más. Hice 20 repeticiones. Y por último, lo que hice fue ponerle más peso y bajar las repeticiones. 12. En total quedarían 4 series de 12, 15, 20 y 12. Con descansos muy pequeños, entre 30 segundos y 60 segundos. Después al terminar simplemente me puse a hacer un poquito de cardio y algún ejercicio de tríceps y de isquiosurales. Pero poco más. Lo importante que sin duda alguna había que mencionarlo. Es que te puede ayudar a mejorar otras capacidades, otros ejercicios y a mejorar en definitiva tu rendimiento. Si por ejemplo, llevas un tiempo estancado porque no puedes levantar más peso en press militar, en sentadillas, en peso muerto. El empezar a trabajar más ejercicios de glúteos, en especial por ejemplo hip thrust, te va a ayudar a romper esa barrera de estancamiento y a seguir progresando. Y no solamente en ejercicios de gimnasio porque a lo mejor hay gente que le interesa mejorar otras capacidades como por ejemplo el salto vertical o por ejemplo también un sprint, la velocidad. Y esto se puede mejorar muchísimo gracias a entrenar los glúteos. Hay muchísima gente que se estanca porque no está sacándole todo el partido al glúteo. Pensad que cuando nosotros hacemos un salto vertical o cuando nosotros hacemos un sprint se produce ese efecto de bisagra que he mencionado antes, la extensión de la cadera continuamente. Y esto te va a hacer mejorar muchísimo todas esas capacidades. Saltar alto, correr rápido o mejorar en otros ejercicios. Recuerda que mejorar en peso y seguir poco a poco avanzando es uno de los factores importantes para darnos cuenta si estamos mejorando en cuanto a garantías de masa muscular. Bueno pues el siguiente punto importante sería la postura y es que cuando no trabajamos el glúteo este suele perder actividad. Entonces se acaban sobrecargando otras zonas musculares, articulaciones y demás por culpa de que el glúteo no está haciendo su trabajo en esas funciones, en esos movimientos. Por ejemplo es muy típico pues tener muy débil el glúteo o el glúteo medio en específico y que las rodillas tiendan a irse hacia adelante o que se acabe desplazando el peso también hacia la zona lumbar. En vez de cargar más peso en nuestra cadera, en el glúteo, se acaba cargando más en la zona baja de la espalda o en las rodillas. Por lo tanto si quieres mejorar tu postura y evitar lesiones, pues sin duda alguna tienes que entrenar el glúteo. Es muy importante. Mirad que outfit más chulo. Esta camiseta blanca con el logo reflectante. Luego tiene también este pantalón que es así finito, súper ligero, en color verde khaki, súper chulo. Y estas mochilas que han traído en MyProtein que me encantan. Están súper chulas porque además tienen una capacidad brutal. Yo he estado utilizando otra para mis viajes, para ir al gimnasio, que tenía bastante capacidad. Es esta que tengo por aquí. Pero esta, aunque la veis así, se llega a expandir mucho más. ¿Habéis visto? Y además está súper chula. El color también es como un gris carbón. Súper chula. Me ha parecido el pantalón. Bueno, de paso os muestro mi estado físico actual, que no es la mejor forma que tengo. Estoy súper blanquito, hay mucha más grasa que en verano, por ejemplo. Pues no estoy haciendo ninguna etapa de definición. Vengo de hacer una etapa de ganancia de masa muscular. Pero bueno, este es el estado en el que suelo estar la mayor parte del año. Y mirad también el pantalón que os decía, cómo queda. Bueno, mirad que al final me he puesto una de manga corta blanca porque me ha gustado. Tiene esto así como un poco reflectante, con el flash y además destaca mucho. Y es muy suave, es súper elástica. Como podéis ver, este es el tejido. Y a mí me mola para llevarlas así un poquito por dentro de la camiseta, para entrenar. Y quedan súper bien. Bueno, pues voy a lanzar un mensaje rápido sobre lo que me ha sucedido al grabar este vídeo. Y bueno, a sacar una pequeña reflexión, un pequeño mensaje. Resulta que cuando iba a grabar este vídeo, me he dado cuenta de que me había dejado la cámara en otro piso. Y que además este móvil, pues no me está fallando estos días. Y hasta que me compre uno, pues digo, va a ser muy difícil grabar este vídeo. No puede ser, qué fastidio. No tengo lo necesario, no tengo el material para grabarlo. Mejor lo aplazo. Y he empezado como a ponerme pequeñas excusas. De una, me he dado cuenta de que esto es un pequeño ejercicio que me da la vida para superarlo y sacar ese liderazgo. Y valorar las cosas que tengo y ver qué puedo hacer con lo que tengo, ¿no? Con lo que ya poseemos. Que muchas veces pues se nos olvida. O lo que más nos sucede, como es en este caso, es que solemos comparar lo que ya hemos tenido, ¿no? Toda esa circunstancia que ya hemos tenido, que a lo mejor era un poquito mejor que la actual. Y como hacemos esa comparación, decimos, vale, ahora sí que no puedo hacerlo porque ya no tengo esto, porque me falta lo otro. Y realmente estos son excusas que nos hacemos. En este momento, realmente lo que he hecho ha sido pararme a pensar y agradecer todo lo que tengo. Y darme cuenta de cuál es el propósito final, cuál es el objetivo realmente de hacer el vídeo. El objetivo no era que tenga una super calidad y que se grabara super bien o todo del tirón, ¿no? El mensaje era, pues en este caso, ayudar a concienciar a miles de personas que verán el vídeo a que tienen que entrenar, a que estaría bien que entrenaran su tren inferior, los glúteos, porque les va a ayudar a tener una mayor salud, una mejor estética, una mejor postura. Y es un mensaje que creo que ayudaría a concienciar a muchas personas, ¿no? Al igual que muchos vídeos que estoy subiendo al canal de YouTube, que lo ven miles de personas. Y cuando he pensado en eso he dicho, ¿qué más da? ¿Qué más da la calidad que si lo grabo con la cámara frontal del móvil, si se apaga cuatro veces y lo tengo que estar cargando sin parar? ¿Qué más da si ya tengo lo necesario para hacer ese mensaje? Y también lo que he hecho es poner en perspectiva las cosas y darme cuenta de que si yo hubiera tenido este móvil, este teléfono, aunque esté fallando ahora, cuando empecé a hacer vídeos en YouTube, que los graba con una webcam que se veía todo pixelado, me hubiera sentido súper afortunado y súper agradecido y hubiera empezado a grabar un montón. Entonces, he dicho, ¿qué leches, Jesús? Ponte las pilas, graba con lo que tienes, actúa y toma acción con lo que tienes y siéntete realmente agradecido porque es mucho, es mucho lo que tienes. Esto realmente es un ejemplo rápido porque me ha pasado estos días con el tema del vídeo, pero que se pueden aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, cuando me escribe mucha gente que, wow, Jesús, pero es que esa máquina no está en mi gimnasio. Ah, pero es que claro, tú vas a un gimnasio muy chulo y los míos de por aquí son un asco, no me gustan nada, no lo soporto, no sé qué, no puedo entrenar, no me motivo. ¿Cómo que no te motivas? Vamos a ver, piensa en cuál es la meta final de hacer ejercicio. Da igual el gimnasio, siempre va a haber mejores. Si yo me fuera, por ejemplo, ahora a Dubái y fuera a un gimnasio de la leche, pues vendría aquí y diría, ah, pero es que no me gusta mucho entrenar aquí. Siempre haría esa comparativa, pero realmente ya tengo lo necesario para ponerme en forma. De hecho, podría ponerme en forma perfectamente entrenando en la calle, entrenando en casa, comprándome un kit de mancuernas. Poco necesito, tanto de recursos económicos como de tiempo, como de circunstancias, entorno, material, para ponerme en forma. Entonces, realmente pensar cuál es el objetivo siempre, cuando os estéis desmotivando, pensar por qué quiero hacer esto, cuál es el objetivo final. Vale, en base a lo que tengo, ¿se podría conseguir o no? Si se puede conseguir, ya está. Simplemente tienes que cambiar tus argumentos, convencerte, decirte otras palabras en esa conversación interna que estás teniendo y ponerte manos a la obra, porque se pueden conseguir grandes cosas con muy poquito. Así que nada, un pequeño mensaje que me ha hecho reflexionar al terminar este vídeo y quería compartirlo con vosotros simplemente. Nada más que decir, espero que os esté gustando este vídeo, que os haya gustado todos los consejos que os he ido dando y nada, que lo pongáis todo en práctica. ¡Un abrazo! Viento y lluvia No podía resistirme a esto ¡No, listo! ¡Vamos, es el keep in mind, son los pepinoons! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! Bueno, pues al final lo que he hecho es más que nada arreglarla, quitándola de aquí y de aquí. O sea, limpiarla, ¿no? Dejarla un poco más definida, quitándola del cuello y demás. Pero no me he podido quitar volumen porque me he dejado la maquinilla, el barbero. Así que habrá que seguir ganando volumen, frecuencia 7, toda la semana, sin tocar y ya está. Y luego ya le quitaré volumen.